¿Usted está haciendo pantalón? No, porque el señor aquí me dijo que estaba haciendo calor. ¿Cómo la ves con tu hermana? Lo cambio. Está haciendo frío. Todavía aguanto. Ya lo pagué, hombre, déjalo ahí, déjalo ahí. Está haciendo frío. Yo tengo frío. Siéntate ahí con ella. ¿Cómo está? Pues, para que me quepo. ¿Cómo has estado tú? ¿Y tú? Por mi tía, apenas iba saliendo a mi hogar y el niño chiquito. Ajá. Mi socio llamaba play grande y me dice, mamá, ya llegaste, sigo saliendo el jule. ¿Y así eres de seca tú? ¿Eh? Un abrazo nomás. Así, mira, así como la ves, así es, mira, así. Así de serio, así. Ajá. No. Sí, cierto. Ella sabe dónde vive y todo. No, es que esos besos que me mandan los bolsitos, no sé ni quiénes son. No, ignóralos. Ignóralos. Un contínculo es a la gente, pero de todos modos. Sí, no. A mí, no me bajaron de que nos vamos a casar, que estamos enamorados. Bueno, de eso no nos han bajado. Sí. Y yo les pongo, ¿no? Le digo, ella es mi amiga, le digo, yo la estoy ayudando. O sea, no es nada de mal. No, claro que no. Pero, por ejemplo, la llevé al cine, la llevé a comer, la llevé, ¿me entiendes? Entonces, este, y así es. Perdona la pregunta, ¿ustedes son hermanas del papá y mamá? Claro. Sí, ah, ok. Y murió una, ¿verdad? La mayor. ¿Y tienen más? Sí. ¿Hermanos o hermanas? De los dos.